Nacimos en el 2007 y desde ahí hemos sido una IPS comprometida con la calidad en la prestación de servicios de salud, brindando soluciones integrales en el diagnóstico y tratamiento a pacientes con patologías genituritarias. Nos caracterizamos por ser la única unidad médico-orológica en Nariño, por esto hemos diseñado un portafolio que vaya más allá, aportando la posibilidad de acceder a servicios de manera oportuna y con alto sentido humano. Nuestras amplias y cómodas instalaciones están pensadas para brindar máxima comodidad, acceso y cercanía. Somos Urolán, Unidad Médica Urológica de Nariño, reconocidos por la calidad científica y profesional, donde el compromiso y la integridad son nuestra mejor presentación.